¡Jejeje! ¡Barbie! ¡Mira nada más el carro que le compraba a nuestro bebé! ¡Mira! ¡Incluso trae una cosita para cargarlo! ¡Está hermoso, Ken! Por cierto, ¿no crees que con este vestido me veo un poco grande? ¡No, Barbie! ¿Cómo dices eso? ¡Te ves como una princesa! ¡Mmm! ¡Interesante! ¿A qué princesas me pareceré? ¿A Blancanieves, Cenicienta, Ariel, La Bella o Yasmín? ¡No, no, no, Barbie! Yo pienso que te pareces más a Rapunzel. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Pero solo me faltaría el cabello largo! ¡Ken! ¡Me has dado una excelente idea! ¡Me quiero ver como Rapunzel! ¡Barbie! ¿A dónde vas? ¡Pero queríamos arreglar el cuarto del bebé! ¡Ya vuelvo, Ken! ¡Ya solamente falta secar! ¡Me gusta su peinado! ¡Se le ve muy bien! ¡Gracias, chicas! ¡Hola, chicas! ¿Quién es la última? ¡Hola, Barbie! ¡Pasa! Barbie, pero tú estás embarazada. Nosotros te damos el lugar. ¡Uy! ¡Muchas gracias, chicas! Ahora sí puedes verte en el espejo. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! ¡Vuelve pronto! Barbie, ya puedes pasar. Ken me dijo que me parezco mucho a la princesa Rapunzel. Y quiero hacer mi cabello un poco más largo. Te recomendaría unas extensiones de cabello, pero por tu embarazo deberíamos de colocar algo más simple. ¿Y entonces, qué me recomiendas? Pues tengo muchas pelucas. Mira la que está aquí. Vamos a probártela. Mira, está largo como el de Rapunzel. Pero no se parece mucho Si no te gusta mucho esa peluca, la puedo comprar yo Por favor, Teresa, es que creo que no me va muy bien Pues, mira, también tenemos de color rosado Por si te gusta un poco más, vamos a probártela No, creo que no te va muy bien ¿Y ahora qué podemos hacer? Quería mucho el cabello largo ¿Qué podemos hacer? Creo que no Esta tampoco ¡Tengo una idea! ¡Mira nada más! ¡Qué largo! Mira Barbie, incluso el color parece mucho ¿Te gusta? ¡Me encanta! Bien, primero voy a cepillarte el cabello Falta un poquito más Mira el resultado, Barbie ¡Qué largo tienes ahora el cabello! Está increíble De seguro a Ken le encantará Sí Bueno, son 20 monedas Está bien Muchas gracias Ahora seré la mamá más hermosa Vuelve pronto con tu bebé Nos vemos pronto Chao, chao La cama del bebé ya se mueve Ken, mira Ahora, ahora sí me parezco a la princesa Rapunzel Mira nada más ¡Qué cabello tan largo! ¡Guau, Barbie! ¡Te queda genial! Hoy preparé para nuestra pillamada Sushi Y frutas Teresa Tocas muy bien el piano Sí Es que estudié mucho tiempo música Teresa Tienes un cabello rosado hermoso Yo también quisiera Tocas muy bien el cabello rosado Aunque no sea completamente rosado Al menos unas mejitas Pues ahora yo le diría Ella podría pensar en algo para ti Chicas, hola Miren, he traído frutas para la pillamada Guau Pero qué pijama tan bonita tienes Sí Hoy soy una pequeña dragón Talia ¿Tú podrías ayudarme a hacer Unas mechas del color del cabello de Teresa? Pero Barbie Tú tienes un cabello muy, muy bonito Es que me gustaría cambiar un poco mi estilo Ya creo que ella quiere sorprender a su Ken Tengo una idea Podemos hacerle mechones artificiales Te dije que Talia pensaría en algo Chicas, vamos al estudio Teresa, vamos De seguro te haremos algo muy interesante Tienes muchas cosas interesantes aquí Sí Sí Aquí hago diferentes cosas Por ejemplo, vestidos Almohaditas Y muchas cosas más ¿Y cómo piensas ponerme los mechones? Con hilo No Las haremos de cintas Pero ¿cómo podemos hacer mechones con cintas? Ahora vas a ver Solo elige el color Estos colores no me gustan Barbie Mira nada más Qué color tan brillante Yo creo que te iría muy bien Sí Miren nada más Ahora les voy a mostrar Cómo podemos hacer cabellos Con cinta Qué interesante Primero tenemos que ver Qué tan largo debe estar Y ahora vamos a sacar los pequeños hilos Y así es como obtenemos mechones de colores Mira Barbie Guau Me gusta muchísimo ¿Y podemos hacer varios? Claro que podemos Bien Creo que esto es suficiente Barbie Ahora vamos a sacarte el moño Y listo Ahora hay que peinar Ahora sí Vamos a colocar nuestros mechones Ay, tal día Eso es magia pura Barbie, ahora puedes mirarte Lo bella que quedaste Guau Me encanta Vamos a hacer uno más ¡Fabuloso! Y así no necesitaré ponerle pintura a mi cabello Y se ve como si fuera real Y de esa manera podremos hacer mechones de diferentes colores Tú también puedes experimentar con tus muñecas Nos vemos próximamente ¡Chao! ¡Fabuloso! 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 ¡Gracias!